Lava, tapa o voltea depósitos de agua, de hierba, patios y zonas aledañas a tu casa. Si presentas síntomas como fiebre, dolor de cabeza, inarticulaciones, manchas rojas o de color púrpura, acude al Centro de Salud y no te automediques. Cierrero, nos necesita a todos. ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucadental. Contamos con la tecnología más avanzada. Láser Terapéutico, Blancamiento Láser, Radiografía 100% Digitales, Personal Certificado con Especialidad de C, Ortodoncia y Ortopedia Mexiliar, Endodoncia, Peridoncia, Cirugía y Prótesis Dental, Centro Odontológico Integral. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Escuela Primaria Particular, Instituto Tixla, te ofrece una nueva propuesta educativa en nivel básico. Contamos con el mejor plan de estudios en educación primaria. Este plan de estudios permitirá cambiar la vida de nuestros niños, convirtiéndolos en personas idóneas para un mundo globalizado y competitivo a temprana edad. Docentes altamente calificados. Servicio nutricional y comedor. Servicio de transporte y atención médica inmediata. Contamos con instalaciones creadas para el óptimo desarrollo humano. Con las colegiaturas más bajas del mercado. Sin suspensión de clases, ni paro de labores docentes en el ciclo escolar. Para mayor información, estamos ubicados en calle Carmen Alcaraz, número 50, barrio del Santuario, Tixla de Guerrero. ¡Los invitamos al Instituto Tixla! Instituto Tixla. El Honorable Ayuntamiento de Tixla, que encabeza el licenciado José Igna Borguillén, a través de su dirección de actividades cívicas, invita a todo el público en general a sus domingos culturales de fandango. Los esperamos a las 12 del día en la calle Adoquinada. Fortalezcamos nuestras tradiciones. Porque Tixla es de todos. Honorable Ayuntamiento Municipal 2016-2018. Porque usted merece estar bien informado. Sintonícenos de lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche. Noticiario con Arturo Peláez Cariño, a través de Canal 10 de Grupo Multicable. Robar señal de cable tiene consecuencias. Una vez más, Grupo Multicable, siempre pensando en tu economía, trae para ti esta súper promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses, tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Buscas más publicidad a menos costo, Grupo Multicable y su aviso oportuno te lo ofrece. Si deseas vender, comprar, ofrecer o buscar empleo, este espacio es para ti. Tu anuncio llegará a miles de hogares a un precio económico. Pregunta en nuestras sucursales. Aviso oportuno de Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Anuncia tu servicio. Producto negocio con nosotros. Un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754-474-2570. Extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Gracias por su compañía. Gracias por su preferencia. Recordando la nota anterior. Señor, si mañana piensa venir a la capital del Estado a hacer algún tipo de trámites, recuerde que los maestros de la CETEC y de Antonia Morales van a ser macha y van a ver bloqueos. Así que hay que tomar precauciones. Respecto a la información de los católicos que están en contra del matrimonio igualitario, permítanme decirle que los maestros de la CETEC también están apoyando ese movimiento. ¿Qué fue parte de estos 46 años? Cientos de maestros de la CETEC y católicos del movimiento En Defensa de la Familia marcharon juntos el día de hoy en Chimpanzingo. En la marcha también participaron padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, así como integrantes de otras organizaciones sociales. Cabe destacar que los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero CETEC y los activistas religiosos habían convocado a dos marchas distintas. No obstante, dado que comenzaron a reunirse desde las 10 de la mañana en el monumento a Nicolás Bravo, al norte de Chimpanzingo, finalmente decidieron unificar la manifestación y marcharon juntos hasta el sur de la ciudad con destino al Congreso del Estado y al Palacio de Gobierno. El Magisterio protestó contra la reforma educativa y la evaluación punitiva como parte de la jornada de lucha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mientras que los católicos se manifestaron en contra del matrimonio igualitario que permite la unión legal entre parejas del mismo sexo. Bueno, ya tiene usted las imágenes e información de Jesús López. Continuamos. No da tregua a la violencia en la capital del Estado. Más muertos. La mañana de este miércoles, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado en las inmediaciones de la Colonia Antonio y Delgado de esta ciudad. El hallazgo se realizó alrededor de las 8 horas sobre la calle Ismael Carmona Vega de ese asentamiento humano, ubicado entre el Parque Margarita Maza de Juárez y la Colonia Francisco Javier Mina, justo enfrente de la Aeropisa, donde mantienen su campamento en los elementos de la Policía Federal. Reportes policíacos indican que fue una llamada anónima al número de emergencia 066 la que alertó a las autoridades que en el lugar antes mencionado se encontraba una persona sin vida. Al acudir, los cuerpos policíacos hallaron el cuerpo de un hombre quien estaba tirado con las manos atadas hacia adelante y presentaba un impacto de bala en la cabeza. Vestía un pantalón de mezclilla de color azul, playera negra, zapatos del mismo color y junto al cuerpo fue hallado un casquillo percutido de calidad de 9 milímetros. Hasta el lugar acudió la gente del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Más tarde, personal del CEMEFO se encargó de levantar el cuerpo y trasladarlo a las instalaciones en calidad de, obviamente, desconociendo. Bueno, hoy tiene imágenes y información del compañero reportado Jesús López y déjeme comentarle también en el tono de la información que piden los regidores revocación de mandato de la alcaldesa de Apango. Una denuncia pública por las cosas que están sucediendo en nuestro municipio, la falta de transparencia de los recursos, que no nos dan información de en qué se está gastando el dinero, ingresos, egresos, compras y todo. Efectivamente, así es. Mire, de acuerdo a la ley orgánica, en nuestro municipio el Cabildo se conforma por ocho personas, presidente, síndico y seis regidores. Para poder tomar determinaciones, determinaciones en qué se gastan los recursos, nosotros tenemos que estar para aprobar el 50% más uno. O sea, son cinco regidores o síndico, presidente y tres regidores. Pero en este caso, nosotros somos una fracción, somos cuatro y cuatro, solo que la presidenta para tomar determinaciones hace valer su voto de calidad. Ellos son cuatro también. Pero ella toma esa determinación y dice, de acuerdo a la ley, mi voto de calidad aprobado. La demanda más importante es la revocación de mandato. Esto debido a que a la señora, en repetidas ocasiones, le hemos pedido la información, la información pública, que debiera de ser así, de los dineros que llegan al municipio. Efectivamente, por ejemplo, el último trimestre, que fue de septiembre a diciembre, ya se gastó ese dinero, se supuestamente ya se comprobó. No, pero yo como síndico no firmé ese informe. ¿Por qué? Porque el día que se iba a venir ante la auditoría, ese día me lo presentaron. Eran 200, 300 hojas que yo tenía que revisar, autorizar y en su defecto firmar. No era posible hacerlo, por lo que en el Cabildo, con los demás regidores, no se había aprobado. No sabíamos ni qué venía en ese documento. Les voy a firmar y sin revisar nada. Yo creo que ese fue el propósito de que yo no lo firmara, llevármelo a última hora. Y inmediatamente después, yo hice mi documento, informándole al auditor del AGE, el auditor Alfonso Damián Peralta, de los motivos por qué yo no había firmado. Se vino el documento, se vino el informe. Posteriormente, yo le solicité a la Presidenta Municipal, que si no me había dado el informe, porque no le había dado tiempo, los contadores no lo habían preparado y se fue de última hora, pero que nos informara en sesión de Cabildo, o sea, en qué se habían gastado los dineros. Nunca me contestó. Entonces, yo les digo aquí ante ustedes, la prensa, que cómo es posible que el gobierno se presta a eso. Pareciera ser que la señora Presidenta otorga dinero a la auditoría, otorga dinero a la Contraloría. Hay que recordar que nosotros, por ejemplo, Mario Ramos es su gran amigo, que está ahí en Contraloría y es de Movimiento Ciudadano. Entonces, nosotros... ...para tolerar la corrupción. Así es. Entonces, yo digo, ¿por qué tanta negativa de darnos la información? Cuando dicen, mire, síndico, aquí está la información. No hay ningún problema. En tiempo y forma se solicita, tiene sus días para recibirla. Mire, aquí está la información. No hay ningún problema. No estamos ocultando nada. Mis compañeros han vivido un caos ahí. La regidora de salud, el regidor de comercio, la regidora de educación, porque en sus espacios, en sus cubículos, no cuentan con nada. No hay papelería, no hay computadora. Prácticamente ustedes van, está la sillita. ¿De manera concreta qué están pidiendo? De manera... Ahorita ya es la revocación de mandato. Sí, precisamente porque se ha negado a dar toda esta información. Sí, ya tenemos muchas pruebas entre hoy o mañana, ya entra el documento ante el Congreso pidiendo la revocación de mandato. Desvío de recursos. No se nos ha tomado en cuenta porque se tiene que hacer un plan de desarrollo municipal y este es un plan de desarrollo de escritorio. Pues no vas a las comunidades a hacer foros para ver las necesidades de la gente. Dice, por imposición, en Apango se va a hacer un canal de riego con un valor de 13 millones. No sé si ustedes como prensa se han dado cuenta que en Apango no hay agua. El pleito siempre ha sido el agua. Entonces, metes una obra de un canal de riego y pues ¿de dónde vas a agarrar el agua? Cuando la prioridad es el agua, le da importancia a un campo de fútbol que tiene tres años que lo rehabilitaron con una inversión de 900 mil pesos. Un puente que está valorado a más de 6 millones de pesos. Que yo creo que si lo hiciera la gente del pueblo, la mano de obra, yo creo que no nos gastamos ni 3 millones de pesos para hacer ese puente. Bueno, ya tiene usted las fuertes declaraciones del síndico procurador y parte del cuerpo de regidores que están pidiendo la revocación de mandato de esta alcaldesa. Y efectivamente, tocando el punto de la política, ¿de qué sirve estar inmerso en un partido político si nada más vamos a estarnos tapando las trapacerías y las situaciones que no tiene nada de honrado, como el caso del señor Mario Ramos del Carmen, de Movimiento Ciudadano, que es casi compadre de la alcaldesa que quieren destituir y quien por unos cuantos billetes le dice, aquí no pasa nada, dame tu estado de cuenta, aquí lo aprobamos y caminamos. Pero bueno, al tiempo dejamos la información ya ahí pendiente y GM Noticias va a estar siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta encontrarle el hilo a este asunto. En otro orden de ideas se realiza la conferencia magistral crear en momentos de crisis, esto en el Auditorio Sentimientos de la Nación. La información, el compañero Eliel Arcos. El día de hoy, se llevó a cabo la conferencia magistral crear en momentos de crisis, impartida por Hugo Pereira y dirigida a funcionarios públicos que trabajan en las distintas dependencias del gobierno del estado, esto en el Auditorio Sentimientos de la Nación, en esta ciudad capital. Antes del inicio de la conferencia, se entregaron constancias a servidores públicos que asistieron a cursos de capacitación. La presidenta del sistema DIP Guerrero, Mercedes Calvo, mencionó que le da mucho gusto saber que los servidores públicos muestren el interés por seguir preparándose para ser mejores. Nos agrada mucho saber lo que tienen interés, a todos nosotros yo creo que nos gusta, así que ser mejores. Qué bien que ustedes lo están aplicando, qué bien que vienen, vienen ahora a ver eso. Así que una oportunidad para poder crear en los momentos de crisis, en esta oportunidad que vamos a sacar muchas estrategias para poder nosotros aplicarlas a nuestra vida diaria. Recuerden que si estamos a gusto con nosotros mismos en todo momento, pues vamos a poder dar lo mejor de nosotros. Asimismo, la titular del DIP fue la encargada de dar por inaugurada esta conferencia. Diciendo las 10 con 5 minutos del día 25 de mayo del año curso, será por inaugurada esta interesante conferencia magistral titulada crear en los momentos de crisis que sean de mucho, mucho beneficio personal para todos ustedes. En esta exposición se trataron temas motivacionales en el ámbito laboral, familiar, personal, entre otras, de la misma manera que se realizaron actividades dinámicas y participaciones para hacer más amena esta plática que proporcionó el ponente Hugo Pereira. El fin de este evento es la preparación del personal que elabora dentro del Gobierno del Estado para que así proporcionen un mejor servicio. Muchas veces estamos esperando a que alguien nos inspire, a que alguien nos motive. Y el propósito del día de hoy es encontrar dentro de nosotros nuestra propia inspiración para llegar lejos, para llegar alto. Y ahí tiene usted la información de la actividad que se dio a varios trabajadores del Gobierno del Estado para motivarlos a seguir cumpliendo y dando al 100 en su trabajo. Llegó el momento de la siguiente pausa. Agradecemos a las personas que nos acompañan vía televisión a Yantixlán, en Apango, aquí en Chimpancío, en la zona sur, Quechultenango, Mochiclán, Maziclán y zona norte del puerto de Acapulco. Regresamos inmediatamente con más. Regresamos en la zona sur, Quechultenango, Mochiclán y zona norte del mundo. Trabajar por una democracia con participación ciudadana. Leyes que se apliquen con justicia y firmeza. Respeto a los derechos humanos. Abatir la desigualdad social. Combatir la pobreza con una economía estable que genere empleos, vivienda digna. Educación de calidad, propiciar ambientes sanos y con seguridad. Es el compromiso en nuestra cuenta legislativa para contribuir y generar un sistema legal justo y posible. Un Congreso unido por el bien de Llerero. Tu participación es importante para prevenir el contagio de chikungunya. Solo lava, tapa o voltea depósitos de agua, deshierva patios y zonas aledañas a tu casa. Si presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza y en articulaciones, manchas rojas o de color púrpura, acude al Centro de Salud y no te automediques. Cierrero, nos necesita a todos. Escuela Primaria Particular, Instituto Tixla, te ofrece una nueva propuesta educativa en nivel básico. Contamos con el mejor plan de estudios en educación primaria. Este plan de estudios permitirá cambiar la vida de nuestros niños, convirtiéndolos en personas idóneas para un mundo globalizado y competitivo a temprana edad. Docentes altamente calificados. Servicio nutricional y comedor. Servicio de transporte y atención médica inmediata. Contamos con instalaciones creadas para el óptimo desarrollo humano. Con las colegiaturas más bajas del mercado. Sin suspensión de clases ni paro de labores docentes en el ciclo escolar. Para mayor información, estamos ubicados en calle Carmen Alcaraz, número 50, Barrio del Santuario, Tixla de Guerrero. Los invitamos al Instituto Tixla. Instituto Tixla. ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral. Lo más sofisticado en atención bucadental. Contamos con la tecnología más avanzada. Láser terapéutico. Blancamiento láser. Radiografía 100% digitales. Personal certificado con especialidades C. Ortodoncia y ortopedia maxillal. Endodoncia. Peridoncia. Cirugía y prótesis dental. Centro Odontológico Integral. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Porque usted merece estar bien informado. Sintonícenos de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Noticiario con Arturo Peláez Cariño a través de Canal 10 de Grupo Multicable. Robar señal de cable tiene consecuencias. Una vez más Grupo Multicable siempre pensando en tu economía. Trae para ti esta super promoción. Paga 11 meses de tu renta y Grupo Multicable te regala un mes más. Así es, si pagas 11 meses tendrás un año de servicio. No dejes pasar esta promoción. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. No dejes perder toda la diversión que Grupo Multicable trae para ti. Recuerda que los días de pago son del primero al 10 de cada mes. Acude a tu centro de atención a clientes más cercano. Evita pagar recargos y reconexión. Recuerda, Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Buscas más publicidad a menos costo. Grupo Multicable y su aviso oportuno te lo ofrece. Si deseas vender, comprar, ofrecer o buscar empleo, este espacio es para ti. Tu anuncio llegará a miles de hogares a un precio económico. Pregunta en nuestras sucursales. Aviso oportuno de Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Anuncia tu servicio. Producto negocio con nosotros. Un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754 47 425 70. Extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Bueno y gracias por su preferencia. Gracias de verdad por esta compañía que cotidianamente nos brinda a través del televisor. Vamos a continuar con más información. Las calles en Tixla de por sí son muy estrechas. Pero en esta época por el mantenimiento y por los festejos a la Virgen son completamente intransitables. La información, Yucarín Vados. El día de ayer y el día de hoy en Tixla de Guerrero, algunas de sus calles se encuentran intransitadas. Puesto que están en mantenimiento, otras se localizan ocupadas por comerciantes que asisten a la Feria de Nuestra Señora de Natividad. Misma queda a inicio del 27 de mayo al 5 de junio. El oficial de tránsito, Víctor Manuel Alcaraz, menciona las actividades que han tenido en estos días. Con las instrucciones del presidente Joséín, hemos repintado lo que es pasos peatonales y topes de la ciudad. Sí, es la indicación que él nos ha dado. Bueno, hasta el día de hoy habíamos estado haciéndolo. Terminamos hoy con lo que fue el paso peatonal de la calle Igualdad. Pero igual ya nos dio la indicación de que paremos esos trabajos de pintar los pasos peatonales. Por lo mismo, de que tenemos lo que es la calle Guerrero cerrada por cuestiones de la Feria de la Virgen de la Natividad. Aunado a eso, tenemos otras calles que están cerradas porque apenas se pavimentaron, como es el caso de la calle Mina. Hay otras calles que están en proceso de pavimentación, como es la Antonia Nava de Catalán. Y ahorita la de Juan Bello Vargas, que también se va a pavimentar. Entonces eso nos está creando un poco de conflicto en cuestión de la fluencia vehicular. Hasta donde podemos, pues hemos tratado de dar solución a ese problema de la circulación vehicular. Entonces por ese mismo motivo ya vamos a dejar de pintar estos días mientras pasa la feria. Por lo que se le invita a la población a buscar vías alternas, ya que durante estas festividades están cerradas las avenidas insurgentes. Doctor Parra, Vicente Guerrero, entre otras. Víctor Manuel Alcaraz, oficial de tránsito, menciona algunas calles que se localizan transitables por el momento, donde puedan pasar sin perjudicar a terceros. ¿La experiencia que quiera darles sentados de Lixla para que tomen vías alternativas para poder circular? Claro, mira, está todo lo que es la calle Sin Fuegos y Camus, Zaragoza. Toda esa calle está libre, está transitable. Ahí van a poder, sin ningún problema, transitar todos los carros. Tenemos la calle Morelos, que de momento no va a estar cerrada. Posiblemente ya los días de fin de semana se tenga que cerrar, puesto que como hoy, en este año, el día de la Virgen cae entre semana, se espera que haya más afluencia de visitantes en lo que es el fin de semana, sábado o domingo, que el mero día. Entonces, pues creemos que posiblemente sábado o domingo tengamos que cerrar lo que es la calle Morelos, de la Caritino Maldonado hasta la calle de la Alberca. Entonces, ahí ya podía andar por Caritino Maldonado. Informó para GEME Noticias, Yucari Ramos. Bueno, ya tiene usted las indicaciones de las autoridades municipales de Tránsito Tixla para que tome precauciones y sepa dónde estacionar el auto, si va a festejar a la Virgen o va de fin de semana a ese bello lugar. Bien, el presidente municipal de Tixla invita al público a asistir al informe de sus primeros 100 días de gestión. Yucari Ramos con la información. El presidente municipal de Tixla de Guerrero, José Inábor Guillén, hizo la invitación al público a asistir al informe de resultados de los primeros 100 días de gestión de esta administración pública el día viernes 27 de mayo a las 6 de la tarde, en el auditorio municipal de Tixla de Guerrero. Viernes 27 de mayo a las 6 de la tarde vamos a hacer un informe de 100 días de actividades que aunque la ley no nos obliga a hacerlo, lo vamos a hacer con un compromiso moral para que la gente evalúe las acciones que estamos haciendo. Principalmente han sido acciones de conciliación, de legitimación con el pueblo de Tixla para que hubiéramos en un momento dado construido el plan de desarrollo municipal. Te reitero, hicimos 40 asambleas en barrios, colonias y comunidades. Entonces queremos invitarlos para que escuchen esta primera etapa de planeación. Va a venir una segunda etapa que ya arrancaremos a partir del día lunes de manera intensa. De ninguna manera estos 100 días representan lo que vamos a hacer. El trabajo de un ayuntamiento es un trabajo arduo. Y vamos a hacer también nosotros una introspección para ver qué direcciones son las que han funcionado, qué direcciones no han funcionado, qué tareas se están haciendo de manera correcta, qué tareas se están haciendo de manera incorrecta para ofrecerle a la ciudadanía de Tixla un mejor servicio. Los invitamos entonces a este primer informe de 100 días, este viernes 27 a las 6 de la tarde. Informó para GEME Noticias, Yucaré Ramos. Bueno, bueno, ya tiene usted la invitación para que si está, pues con la curiosidad, si está interesado en saber cuál es el estado que guardan las finanzas y las políticas públicas del valle, pues vaya y asista, ahí está la invitación del primer edil. Habitantes de Tixla, Guerrero, se quejan, ¿sabe usted por qué? Porque no tienen agua. Nunca llegamos con la información. Adientes de Tixla de Guerrero opinan sobre la falta de agua. Más de la mitad de los tixlecos no han tenido agua desde hace algunos días. Me avisaron, me dijeron que el agua de la alberca ya se secó. Yo hoy fui a ver, porque quería saber si de verdad se terminó el agua de la alberca, de la alberca vieja, y no me dejaron entrar. Estaba una persona ahí, dice que no, que está prohibido. Digo, oiga, me dijeron que ya se terminó el agua de la alberca. No, no sabemos, déjeme pasar a ver, y me dijeron que no. Y ahí, como ya veo que por ahí está lleno de pipas, había como unas 15 pipas esperando el turno para llenar, no sé si de allí o de los lados, y pues malamente, pues, porque a todos nos está afectando el agua. Y yo quisiera, pues, que ojalá llegara este, pues, este reportaje al ayuntamiento, ¿no? El presente municipal que vea qué va a hacer. Si es cierto que el agua, ya no hay agua allí, ¿por qué no dejan entrar? Nos las mandan, este, muy en lejos, o incluso ahorita casi ni nos las han echado. Y con estas calores. ¿Y hace cuánto lo tienen agua? Pues, anteriormente nos las ponían casi, pues, una vez al mes, cada mes. Y ahorita, pues, definitivamente, creo hasta ya rebasó. No hemos tenido a mejorar esto. Y, pues, esperemos que ya, el tiempo de lluvias ya, este, llegue, para que más o menos se normalice. Pero, este, sí necesitamos hacer esas campañas. Todos opinamos, pero nadie, nadie hacemos nada, pues. Entonces, pues, sí, estamos en espera de que se inicie una campaña de reforestación o algo así. De tal manera que para el siguiente año ya no le suframos tanto. El problema del agua es un problema añejo, por lo que la presa que se construyó, se construyó hace 40 años. Estaba destinada a establecer a 10.000 habitantes. El problema no es tan simple como se percibe. Tenemos 24.000 habitantes y la presa tiene hoy el 1% de su capacidad, el cual no podemos ocupar nada. La presa prácticamente tiene el lodo, dijo el presidente municipal de Tixla de Guerrero, José Igna Borguillén, quien dio su opinión respecto a la escasez del agua. Dos semanas después de que un servidor tomó protesta en los medios de comunicación y ustedes estuvieron presentes, les dije que Tixla se declaraba en emergencia. ¿Por qué? Porque el agua se les estaba atandeando cada mes y medio, cada dos meses. Hoy es una etapa de sequía que nos está pegando no solamente a los tixlecos, nos está pegando a muchos guerrerenses. La sequía es un fenómeno natural que obedece a un cambio climatológico. Hoy los tixlecos, como lo dije, un servidor es el que más preocupado está, pero no solamente eso, estamos ocupados. Hicimos una campaña de entrega de agua a través de pipas, con dos esquemas, de manera gratuita para aquel que llevaba de manera puntual pagado su servicio, pero se les cobraba una cuota de recuperación de 350 pesos por 10 mil litros a aquellos ciudadanos tixlecos que no tuvieran su toma de agua, pero que necesitaran del servicio. Entonces, esas medidas fueron emergentes. Hoy estamos haciendo un análisis con la Conagua. La Conagua, desde que yo dije que estábamos en emergencia, lo sabe, también lo sabe la Capaceg, y les dijimos que era importante que tomaran cartas en el asunto. Nosotros vamos a hacer un estudio para una nueva presa. La presa cuesta alrededor de 150 millones de pesos. Tixla recibe al año 52, de esos 52, 13 se van al fertilizante, quedan 39. No alcanza, necesitamos de la participación de Conagua, necesitamos de la participación de Capaceg, pero también necesitamos de la comprensión de los tixlecos. Ese es un problema que no generó José Inna Borguillén. O sea, tiene que entender la gente y la ciudadanía, yo creo que muchos lo están entendiendo así, tienen que entender que es un problema que se ha ido originando durante años. La presa tiene 40 años, la presa ya no nos da la capacidad que necesitamos los tixlecos. ¿Qué necesitamos? Nos dice Conagua, necesitamos pozos profundos. Hoy estamos haciendo un pozo profundo, ya lo vamos a terminar. Vamos a hacer otros dos pozos profundos más, otro con Conagua y con Capaceg. Entonces van a ser tres pozos profundos. Necesitamos 70 litros por segundo los tixlecos, es una cantidad importante de agua que no tenemos en la presa. La idea es que con esos tres pozos podamos tener esa cantidad de agua que necesitamos. A mediano o a largo plazo estamos buscando tener una nueva presa y la única manera de tenerla es logrando un estudio el cual se está haciendo. Cuesta 5 millones de pesos. Estamos buscando tener una nueva presa y la única manera de tenerlo es logrando primero que se haga un estudio. El estudio ya se está haciendo, cuesta 5 millones de pesos. Nos dicen que en dos o tres meses se inicia el estudio pero dura 15 meses. Informó para GEMEN Noticias, Yucarín. Bueno, ahí tiene usted la información, ahí tiene las palabras del alcalde. ¿Cuánto es lo que falta? No hay agua en Tixna, no hay agua en Chilpancingo, tal parece que tampoco hay agua en Chilapa. Solamente las personas que viven cerca de los ríos que atraviesan, como el caso de la Cahuizotla, como el caso de las comunidades serranas de acá, de la sierra, pues tienen un poquito más del vital líquido para poder sacar las necesidades más básicas. Bien, llegó el momento del siguiente corte, vamos a mensajes de quienes patrocinan este programa, pero regresamos inmediatamente con más información. ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucadental. Contamos con la tecnología más avanzada. Láser terapéutico, blancamiento láser, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades C, ortodoncia y ortopedia maxillal, endodoncia, peridoncia, cirugía y prótesis dental, Centro Odontológico Integral, sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Escuela Primaria Particular, Instituto Tixla, te ofrece una nueva propuesta educativa en nivel básico. Contamos con el mejor plan de estudios en educación primaria. Este plan de estudios permitirá cambiar la vida de nuestros niños, convirtiéndolos en personas idóneas para un mundo globalizado y competitivo a temprana edad. Docentes altamente calificados. Servicio nutricional y comedor. Servicio de transporte y atención médica inmediata. Contamos con instalaciones creadas para el óptimo desarrollo humano. Con las colegiaturas más bajas del mercado. Sin suspensión de clases, ni paro de labores docentes en el ciclo escolar. Para mayor información, estamos ubicados en calle Carmen Alcaraz, número 50, barrio del Santuario, Tixla de Guerrero. ¡Nos invitamos al Instituto Tixla! Instituto Tixla Por informado, sintonícenos de lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche. Noticiario con Arturo Peláez Cariño, a través de Canal 10 de Grupo Multicable. Robar señal de cable tiene consecuencias. Anuncia tu servicio, producto negocio con nosotros, un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto, teléfono 754-474-2570, extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía y por estar aquí con nosotros durante estos 60 minutos. Ya en la recta final de este Noticiero Gemel Noticias. Y déjeme comentarle que la presidenta del DIF Municipal de Tixla de Guerrero, inauguró el día de ayer la segunda semana nacional de vacunación. La presidenta del DIF Municipal de Tixla de Guerrero, Arlencio Serabia, el día de ayer inauguró en la escuela primaria Adolfo Sinfuegos y Camos, la segunda semana nacional de vacunación, con el objetivo de proteger la salud de la niñez, implementando acciones para la prevención de enfermedades. El director del Hospital de la Comunidad de Tixla mencionó las vacunas que serán aplicadas en esta semana. La vacunación con el virus del papiloma humano, en unidad de quinto grado, por eso el día de hoy estamos aquí también presentes, quinto grado y de 11 años de edad. La vacunación, completar esquemas de vacunación, también es parte de los objetivos de esta segunda semana. Tenemos también la aplicación de vitamina A, de dosis, de megadosis de vitamina A. Estas dosis también van a ayudar a la prevención de desnutrición y de enfermedades respiratorias. Los antiparasitarios, que también son muy frecuentes en las infecciones diarréicas, como ya lo mencionábamos, y también se van a administrar antiparasitarios como el salario de la vienda sola. La distribución de sobres de vida suelo oral, para la prevención de enfermedades diarréicas. Lo más importante en la enfermedad diarréica cuando inicia es la hidratación en casa. Son de los cuidados principales que debemos de tener, y siempre debemos tener a la mano un sobre de vida suelo oral. Es lo que puede determinar la salud o la enfermedad de nuestra vida. Pues muchas gracias. En dicho evento, se dio inicio con honores a la bandera, himno nacional, participación, encanto por los alumnos del internado, aplicación de vacuna. La coordinadora de médicos del municipio de Tixla, Reina Isabel Galeana Tapia, mencionó la importancia que conlleva la semana de vacunación. La Semana Nacional de Salud es una acción que se hace para que todos los habitantes de diferentes poblaciones cuenten con un servicio de prevención de manera gratuita. Se hacen año con año, se hacen tres durante el año. En esta ocasión estamos refiriendo a la Segunda Semana Nacional de Salud, del 21 al 27 de mayo del 2016. A su vez, la licenciada Arlencio Serabia hace la invitación a los tixlecos y comunidades vecinas a participar a este programa de vacunación. Que las vacunas son bien importantes para su salud, que la medicina siempre ha sido mejor cuando es preventiva y que las vacunas previenen muchas enfermedades, entonces tomarle seriedad y participar y animarse a vacunarse, a tomar las vacunas y medidas para la salud, es lo mejor, los invito. Cabe señalar que durante el proyecto se realizarán aproximadamente 3.075.432 acciones para fortalecer el control y eliminación de enfermedades prevenibles por vacunación en todo el país, informó para GEME Noticias, Siucari Ramos. Bueno, ya tiene usted la invitación expresa de la Presidenta del Día Municipal para que lleven a los pequeñines a recibir su dosis de vacunación. ¿Quiere saber qué opinan los habitantes de Tixla sobre el mercado Antonio Anábal? Bueno, GEME Noticias, Siucari Ramos, nos dice que opinan. El mercado de Tixla de Guerrero fue construido en 1890. Este mercado atiende principalmente a toda la población del municipio, por lo que de acuerdo a su ubicación es conveniente que en corto plazo se reubique en una zona adecuada a mejorar la imagen urbana desagradable para el centro histórico de la ciudad. Comerciantes y ciudadanos de Tixla opinan del mercado Antonio Anábal. Hace falta un buen mercado donde, por ejemplo, los comerciantes tengan espacio para vender sus productos y además que dejen libres pasillos para la gente que compra, los clientes, o gente que trabaja, por ejemplo, de cargadores que no tienen espacio ni para pasar por su mercancía. Y realmente es una necesidad pues que ya tiene la población y que haya un espacio donde puedan reubicar a todo este comercio que hay fuera de lo que en realidad es el mercado porque se ha invadido el jardín, principalmente aquel, el jardín altamirano. Aquí pues todavía se ha respetado un poco más, pero sí ya es necesario un mercado más grande donde haya espacios para que cada comerciante exhiba sus productos. 20 años, cuando yo llegué, 22 años, digamos, estaba todo lo que es el área de verduras de aquel lado. De momento empezaron a construir el jardín que está aquí altamirano y mandaron a toda esta gente de este lado. Ya se invadió, se llenó toda esta área de lo que era el jardín, pues el kiosco, el jardín del kiosco, que está todo mal organizado. Tenemos pollo acá, tenemos ropa acá, tenemos comida ahí y todo está bien revuelto. Y pues prácticamente donde hay comida, pues hay una bomba de tiempo por los tanques de gas. Y tenemos allá, por ejemplo, en esa área unas voladeras que cada rato se tira el agua que tiran de la comida y eso pues huele horrible, apesta a rayos. Y hay muchas cosas desorganizadas, pues prácticamente estamos provisionalmente, pero pues no sabemos por qué tiempo. Tengo como unos 50 años. ¿Cómo era el mercado de piso 50 años? Allá de aquel lado estaban unas palmas y nada más vendíamos así, había unas como filetitas así, así vendíamos. Había palmeras y debajo de las palmas vendíamos. Pues antes no teníamos techado, nos tapábamos del sol con manteado, con sombrillas, así como veces se nos hicieron allá. Unos 30 años. ¿Cómo era el mercado de textos 30 años? Pues eso, todos los jardines, pues, jardines, y después se amplían todo. Cabe mencionar que cuenta con 85 puestos aproximadamente. El problema que representa este elemento es con respecto a la compatibilidad de usos de suelo, debido a que el inmueble se encuentra en una zona habitacional, mismo que por manos solores provoca contaminación del aire y suelo. Por otra parte, la mayoría de los habitantes se dedican al campo y al comercio. Gracias a esto, han sustentado a sus familias de una manera honrada y orgullosa. Informó para GEMENoticias, Yucario Ramos. Y fíjese usted que ese mercado comenzó con un puesto de fritangas, un puesto de juguetes, tal como está pasando aquí en la capital, en varios puntos ya, donde son varios comerciantes con diversos giros, los que ya están abarcando, van creciendo, van adquiriendo derechos, y después es un gran problema poder movernos, poder reubicarlos. Y bueno, hasta aquí las noticias. Llegó el momento de un pedacito de historia en GEMENoticias. Y me refiero, obviamente, a las ofremenes que corresponden a este día. Un 25 de mayo, pero del año de 1941, fallece Miguel Lerdo de Tejada, compositor mexicano. Y un día como hoy, pero del año de 1977, George Lucas presenta la Guerra de las Galaxias. Y un 25 de mayo, pero del año 2008, la sonda Phoenix de Estados Unidos de Norteamérica se posa por primera vez en el planeta rojo, Marte. Bueno, pues hasta aquí las noticias. De verdad, un placer poder haberles servido informativamente hablando a nombre de todo este equipo de edición, de gerencia, recepcionista, jefe de información, reporteros, conductor Arturo Pález Caíño. Yo, muy evidentemente, le doy las gracias por su compañía. Bueno, recuerde que mañana todavía tenemos una cita en punto de las 19 horas aquí, GEMENoticias, la verdad en la información. Buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!